Buenas tardes, buenas noches gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Hoy, ¿qué nos trae por aquí? Aquí vamos a estar reaccionando a los legendarios. Sí, a ellos, a los jaibas. Con el tema Un mar de gentes. La semana pasada terminamos de reaccionar al disco Alturas del Machu Picchu y hoy pasamos al disco El Indio de 1975 con el tema Un mar de gentes. Así que vamos a ver cuáles son los temas que me faltan reaccionar de este disco y cuáles tengo. Así que después voy a entrar en la lista de reproducciones, a ver cuánto me faltan. Así que si les gusta el vídeo por favor un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción por favor que ayuda un montón. Ya que este es un canal atado copyright y derecho de autor y lo poco que puede llegar a monetizar es gracias a sus suscripciones. Acá les dejo la marca de agua si quieren y gustan, totalmente gratis o al final del vídeo le dejo la tarjetita de la lista de reproducciones que creo que tiene 30 temas, creo, de más de 130 de temas de vídeos que tengo en el canal que son los únicos que youtube me permiten monetizar o compartir la monetización. Bueno, muchas palabras, muchas vueltas, vamos al tema. Los jaibas, un mar de gente. Volumen. No pueden faltar los instrumentos de aire, no pueden faltar. No te vamos. No pueden faltar... Pero vale. No pueden faltar los��as de aire, no? Endulzando, mira la inquietud Navegando el eco de la multitud Andando muchos ojos Echa el bajo de fondo Y la acústica acá, la guitarra acústica Endulzando, mira la inquietud Navegando el eco de la multitud Ya, no espero que te cambio Ya, no espero que te cambio Esta flauta brinda Mira Bien Bien Endulzando, mira la inquietud Navegando el eco de la multitud Andando muchos ojos Corazón, calor y emprendimiento En un salto que va a volar Toda la fuerza de su corazón Corazón, con fuerza en el corazón Corazón, con fuerza en el corazón En un salto que va a votar Corazón, con fuerza en el corazón Corazón, con fuerza en el corazón Corazón, con fuerza en el corazón Corazón, sí, no sirve Corazón, sí, no sirve Corazón, sí, no sirve definitivamente, no reiterativo, no dejan de asombrarme esta gente, comentarios, me llevó muy a Brasil, muy a la samba brasilera, muy a los ritmos, a los rituales de Brasil, es muy bueno, es muy bueno, tiene una versatilidad de sonidos, de ritmo, que vamos viajando por ritmo, una especie de caporal, estábamos ahora, nos encontramos con una samba brasilera, la percusión estupenda, el gato la rompe, ya lo vengo diciendo los últimos dos temas que hicimos, que hice de alturas del Machu Picchu, donde el gato la rompió con la voz, mal, y esta además empieza, empieza algo, tipo balada, le metió una balada al chabón, tiene muy buena voz, pero, nice, demuestran que tienen una versatilidad de sonido, que pueden tocar cualquier cosa, de lo psicodélico, hasta una samba brasilera, nice, y con creo que muy pocos instrumentos, la flauta finita de fondo, no, 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 nice, no dejan de asombrarme, así que, que, no voy a seguir contando algo de que ya conté 25 veces, no sé ni cuántos, ya no sé ni cuántos vídeos tengo que lo dejar, así que, y sigue uno atrás de otro, y hasta que no terminamos la discografía, seguirán los javios presentes en este canal, así que, muchas gracias gente, si les gustó el vídeo, espero que les guste, con un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción, por favor, que ayudan un montón, a este hermoso canal, y por acá les dejo la tarjetita, de la lista de reproducciones para ayudar a monetizar, si quieren aportar con un granito de arena, simplemente, entren, chusmean la lista de reproducciones que hay acá, si les gusta un vídeo, pongan play, un me gusta, un comentario, y listo, con eso, es suficiente, gente, nos vemos en la próxima reacción de los legendarios, que será, calculo el miércoles, así que, hasta luego, ¡hop!